Estamos cerrando el año con un amigo de la casa que es Atilio. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Bien? No, espectacular. El único problema es que no hay ningún premio para mí. ¿Cómo que no hay premio para mí? Madonna, por favor. El premio para Atilio. Con tanto clima. Impresionante. Con tanto clima, gracias. Con tanto clima aquí en esta noche, disfrutando con todos ustedes, los mejores DJs del país aquí en este programa, con un clima impresionante que queremos reanimar este fin de semana en La Casona. Sábado y domingo. El tuyo vendría a ser como un premio Remo porque estás realmente laburando ahí. ¿Hace cuántos años? Hace un montón. Empezaron mis padres ahí. Impresionante. ¿Cómo está el lugar? ¿Bien, no? Sí, re bien, re bien. Y este sábado, bueno, queremos reanimar esta onda que ustedes permanentemente hacen aquí. El sábado de 15 a 20 años los chicos y después los mayores. El domingo después de medianoche para festejar la Navidad juntos. Así que todos ustedes y todos los match dancers de aquí esperamos el fin de semana estar juntos. Bueno, Atilio, gracias por haber venido. Y seguimos. Nos quedamos un ratito más, ¿eh? Gracias y felicidades para todos. Un abrazo. Seguimos en Match Dance.